¿Qué es la construcción agropecuaria? En un principio familias, hoy grandes empresas, tenía la posibilidad de tener grandes cantidades de tierra y producir esas cantidades de tierra para, en muchos casos, la exportación. Siempre fuimos a un país agroganadero exportador, antes eran vacas, hoy son granos, pero el esquema ha sido siempre el mismo. En ese sentido, digo, hay una aclaración histórica que hacer. Este anuncio que hace el presidente Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta y al flamante ministro de Agricultura, recientemente designado, y también al jefe de gabinete, nos preocupa en un sentido. Es un proyecto que, una vez más, prioriza y promueve, como lo dice el texto de la ley, o el nombre con el que se va a conocer, Ley de Promoción Agro-Bioindustrial, o de Fomento Agro-Bioindustrial, una vez más a los sectores concentrados del agro. Si revisamos un poco para atrás, desde que se presentó la idea del Consejo Agro-Industrial Argentino, donde están las principales empresas de la agroindustria, y recientemente se incorporó a Cuentagotas, pero en muy poco tiempo, la Mesa de Enlace en su conjunto, las organizaciones del campo, entre comillas, las organizaciones de las grandes pules de siembra, las grandes empresas agropecuarias argentinas, es el esquema o es la propuesta que se presentó en su momento al inicio del gobierno de Alberto Fernández, fundamentalmente por los datos que nos llegan a través del ministro Culfas. Se venía debatiendo y este anuncio, que tiene que ver con el resultado de las PASO, y que tiene que ver con una estrategia de no abrir más frente y amigarse de alguna manera con la Mesa de Enlace y los sectores concentrados del campo, promueve justamente eso. No está clara todavía la letra de la ley, se ha hecho el anuncio del Ejecutivo, esto llegará al Congreso en algún momento y ahí se hará más público el detalle fino, pero sí sabemos en principio que los puntos presentados tienen que ver con aumentar la cantidad de granos producidos, reducir retenciones para las exportaciones, fomentar mayor cantidad de exportaciones, estamos hablando de exportaciones de commodities, no de alimentos, y para afuera y no para los argentinos y argentinas, y algunas otras medidas como facilidad de crédito, modificación de la ley de semillas, un punto en particular que nos preocupa mucho para poder privatizar este recurso tan preciado y tan histórico en el desarrollo de la agricultura de nuestro país y del mundo en su conjunto. Bueno, nos preocupa este anuncio, la agricultura familiar, campesina, indígena, todas estas expresiones de la pequeña agricultura que podamos hacer, no ha sido consultada, no ha sido mencionada al momento de presentar, y bueno, claramente en una señal de invisibilización, no entendemos nosotros ningún EO, la preocupación nuestra es una gran cantidad de argentinos y argentinas que no tienen la posibilidad de tener un alimento saludable en su mesa, y una vez más, proyectos que beneficiarán a un puñado de empresas y familias para justamente generar divisas, digo, generar dólares que entren al país, para la cuestión política, y es entendible que el gobierno necesite plata, nosotros entendemos que no es la única manera, y no es la manera más feliz, porque la producción de commodities para la exportación es un modelo que nosotros le llamamos el agronegocio, y que lo confrontamos con el modelo de lo que le llamamos la agricultura campesina, que tiene a la agroecología como método, como principal forma de producción, desalojando familias campesinas, envenenando los campos con gran cantidad de agrotóxicos, utilizando especies o variedades transgénicas, y bueno, como decíamos, todo esto para poder exportar y generar divisas para el país. En este sentido va nuestra preocupación. Bueno, sin duda es claro que este modelo excluye, ¿no? Este modelo que propone este proyecto de ley y que se viene proponiendo históricamente en Argentina, justamente necesita para mayor producción, primero, no solamente mayor territorio, sino mayor uso de cebillas genéticamente modificadas, o de ciertas características, muy lejos de ser producción de alimentos para argentinos y argentinas, pero además, también mayor cantidad de uso de agrotóxicos, ¿no? En su diferente expresión. En ese sentido, hay una cuestión que nos preocupa. La ley, a nuestro gusto, dice una cosa que, o las ideas de la ley que se han planteado, dice una cosa que a nosotros nos genera mucha duda, que es aumentando la fertilidad de los suelos o cuidando la conservación de los suelos. Bueno, raramente el modelo de monocultivo, de miles de miles de miles de hectáreas de un solo cultivo con necesidad obvia del uso de litros y litros de agrotóxicos, va a generar cuidado del suelo, ¿no? Justamente es todo lo contrario. Ahí hay una pequeña trampa para el ciudadano que a lo mejor no está en el tema y que ha desprevenido, escucha esta propuesta que parece interesante. Ahí hay una cuestión que nos parece una contradicción. Y sin duda, hay un corrimiento o una necesidad de corrimiento de la frontera agropecuaria para mayor extensión de estos cultivos, de estos monocultivos. Lo que implica desalojo de familias campesinas, sin ninguna duda, corrimiento de la frontera ganadera también, por lo tanto, los cultivos corren a las vacas, las vacas corren a las familias campesinas, y en ese sentido lo planteamos nosotros, y la preocupación justamente de mayor, también, no solamente, el embate sobre el hábitat campesino, sino también sobre el monte, la biodiversidad, la fauna, la flora, que implica el tema de los desmontes. En ese sentido, no nos queda duda que este proyecto de ley, o esta ley de fomento, profundizaría este modelo. Y por otro lado, puntualmente, con el tema de la ley de semillas, sin ninguna duda, es una preocupación central, y en esto también me permito hacer un breve reconto histórico. La agricultura existe, sobre la faz de la tierra, se calcula que hace aproximadamente unos 10 y 12 mil años. Digo, la humanidad pudo hacerse sedentaria, empezar a cultivar y a seleccionar y a elegir sus semillas, a través de miles y miles de años, las especies que hoy nos alimentan, las especies vegetales que nos alimentan, no existen en la naturaleza como tal, son una creación de la humanidad, nosotros decimos son patrimonio de la humanidad, y por lo tanto, pensar que un puñado de empresas, que hoy son menos de 4 en todo el planeta, concentran toda la gran cantidad de semillas que circulan a nivel global, hace algo más de 50, 60 años, pensar que esas empresas crearon las semillas que deben alimentar el mundo, es poco más que ingenuo, ¿no? Entonces, nosotros planteamos que debería haber una modificación en la ley de semillas actual, pero en el sentido contrario, justamente, en el que se lo está proponiendo, desde hace varios años ya, de la mano de Julián Domínguez como ministro, en su gestión anterior, y bueno, hoy el propio Domínguez ha salido muy frontalmente a defender una cuestión que nos preocupa, que es un tema de debate nuestro, y tiene que ver con campañas que estamos realizando, el trigo transgénico, por ejemplo, ¿no? El transgénico ya no en los granos para exportación, sino en el pan nuestro de cada día. Así que en ese sentido, es grande la preocupación en estos puntos. Bueno, claramente, en estos dos modelos enfrentados, el del agronegocio y el de la agricultura familiar, campesina e indígena, hay dos formas distintas de ver, por un lado la producción, y por el otro lado, los alimentos, digo, en este sentido, la producción de alimentos. Nuestra principal bandera de lucha, en este sentido, es la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a decidir qué, y cómo alimentarse, y cómo producir esos alimentos, y por otro lado, como forma de producción, la agroecología, ¿no? Esta forma que suena nueva, pero en realidad es la forma ancestral, la forma histórica, donde en estos 10, 12 mil años de agricultura, la humanidad se alimentó. Producir, primero, obviamente, para el consumo interno, que cada mesa argentina tenga un plato de comida saludable, a partir de las producciones locales, que pueden hacer, o que efectivamente hacen, y hacemos las familias, de la agricultura familiar, campesina e indígena, versus este modelo del agronegocio, que nosotros decimos que es un modelo de muerte, que está recontraprobado, que genera, a partir del uso agrotóxico, las poblaciones cercanas a los grandes campos y superficies de soja, hoy tienen altos índices de cáncer, tiene que ver justamente con este modelo, y además, la concentración de esa riqueza que genera, en un puñado de empresas. Nuestra propuesta es, en todo caso, esto, tiene que ver con los mercados locales, tiene que ver con los productos agroecológicos, la forma de consumir productos más sanos, y sin duda, con otro vínculo entre el alimento, quién lo produce, y obviamente, quién lo consume.